A raíz de la ponencia que he dado hoy, la conclusión principal es la importancia que tiene la ciberseguridad en la industria con 2.0, en la industria conectada. La necesidad de tener en cuenta las seguridades del diseño de los dispositivos, las infraestructuras, todo lo que hoy en día queremos conectar a internet para trabajar, para tener un acceso remoto, para conseguir datos que nos pueden aportar mayor conocimiento sobre las infraestructuras productivas, debemos asegurarlo adecuadamente para evitar incidentes de seguridad. En el ámbito de la ciberseguridad, hoy en día es muy importante tener el mayor conocimiento posible sobre los ciberdelincuentes, sobre los atacantes, qué técnicas y tácticas utilizan para perpetrar sus ataques y de esta forma poder, si no adelantarnos a los acontecimientos, a lo que pueden llegar a hacer, al menos ser conocedores de lo que hacen para tomar medidas lo más rápido posible y poder proteger los sistemas de la mejor manera posible. Uno de los ejes de competitividad bastante importantes en la industria conectada, la industria 4.0, es la ciberseguridad. Hoy en día todo lo que conectemos a internet debemos hacerlo de la forma más segura posible. Las tecnologías que podemos apuntar, que van a transformar la industria tal y como la conocemos o que van a mejorar la industria, pues obviamente son la inteligencia artificial porque nos va a ayudar en cuanto a mejorar la productividad de nuestras instalaciones, nos va a permitir también mejorar, hemos hablado de la seguridad de nuestros sistemas, por ejemplo también la aplicación de la tecnología blockchain puede ayudar a definir nuevos modelos de negocio en la industria, a mejorar la seguridad, la integridad de los datos que se compartan en estos entornos industriales. Bueno, volver a eventos presenciales como Advanced Factory creo que es algo que todos estábamos deseando que ocurriera. Por suerte ya ha llegado el momento y obviamente es hacer con todas las medidas de seguridad y higiene que nos recomienden y bueno, al final a todos nos acostumbramos, a todos nos adaptamos, pero lo importante es que hemos podido volver a un evento presencialmente.